Las actividades se van a desarrollar por esas celebraciones del adulto mayor, ¿es así? Así es, nosotros tenemos hoy todo el mes de junio con distintas actividades relacionadas con las campañas del buen trato hacia las personas mayores. Comenzamos en el 2016 y desde allí todos los años realizamos las campañas. Hoy lo distinto es que nuestros adultos mayores salen a la calle a realizar la campaña donde se entrega folletería, stickers, adhesivos como para que quede y esto se trabaja en familia también, donde ellos mismos dicen que es para ellos que se traten bien. Hoy están en el hospital Rawson, el viernes en la peatonal y el acto central se va a realizar el 21 donde vamos a inaugurar un lugar de médicos camino para las personas que estén en situación de alguna emergencia o de calle o de alguna emergencia que tengamos que solucionar el problema de inmediato sea un matrimonio y distintamente, pero adultos mayores. Y al otro día vamos a abordarlo con las distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Humano. Vamos a hacer la presentación del protocolo provincial del buen trato hacia los adultos mayores. Este es algo muy importante para nosotros porque a partir de este protocolo vamos a trabajar con las distintas instituciones de atención al público para capacitarlos en el buen trato a los adultos mayores. Vamos a inaugurar, si bien la biblioteca en la residencia ya está, no se le había impuesto el nombre, el nombre de una residente como es Ida Santillán y va a tener además de lo que comúnmente tiene la biblioteca, contenido gerontológico. Eso también es importante porque en el país son muy pocas las bibliotecas que hay con este protocolo. Es más, nos está costando poder nutrirnos de todos los libros necesarios. Pero bueno, está internet y a través de él también las computadoras vamos a tenerlas con esa información. Realmente es un mes para nosotros muy importante. Vamos a hacer la campaña en los colectivos el día 24 de junio y terminamos el 29 en el Hospital Marcial Quiroga. Serían los lugares donde hay concurrencia masiva, también en el centro cívico, para que los mismos adultos mayores concienticen a la población sobre el buen trato. Es importante entonces esto, que se pueda concientizar sobre el trato a los adultos mayores. ¿Ha cambiado quizás de un tiempo hacia acá el trato hacia ellos? Sí, es importante eso que me dices porque a partir de que se están tratando y trabajando estas campañas del buen trato, uno trata de concientizar. Desde el gobierno provincial también estamos trabajando, hemos hecho concurso de cortos. Este año es la cuarta edición del concurso porque son jóvenes los que participan y para eso tienen que trabajar en la temática. Entonces cada uno revaloriza al adulto mayor que tiene en su familia. Muchas gracias. Gracias.